El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 17 de Agosto Del Libro de los Jueces En aquellos días, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofrá, propiedad de Joás, de Abieser, mientras su hijo Gedeón estaba trillando al ático en el lagar para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, El Señor está contigo, valiente. Gedeón respondió, Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora, el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo, Vete, y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío. Gedeón replicó, Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. El Señor contestó, Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Gedeón insistió, Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El Señor dijo, Aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero. Se lo llevó al Señor y se lo ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo, Coge la carne y los panes ácimos, Colócalo sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó la punta del callado que llevaba. Tocó la carne y los panes y se levantó de la roca una llamarada que los consumió. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor exclamó, Ay Dios mío que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, Paz, no temas, no morirás. Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la Paz. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió. Para los hombres, eso es imposible. Más para Dios, todo es posible. Entonces, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús. Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo. Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermana o padre o madre o esposa o hijos o propiedades recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este Santo Evangelio de la semana 20 del Tiempo Ordinario hoy martes el Señor Jesús nos hace un llamamiento acerca de cómo manejamos las riquezas que Él generosamente nos ha dado para administrar. Muchos hombres ponen su corazón en las riquezas y es allí donde fracasan en el seguimiento de Cristo. Oye, Señor, te pregunta a ti y me pregunta a mí ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu corazón y qué lugar ocupan en tu corazón las riquezas y los afectos? Cuando las riquezas son el Señor de tu vida Jesucristo queda relegado y eres un esclavo de hacer dinero. Y es allí donde Cristo no quiere que tú y yo seamos esclavos esclavos de trabajar para hacer dinero. Somos hijos de Dios creados por el amor de Dios para que podamos así experimentando su amor infinito podamos amar a nuestros semejantes podamos dar de aquellos dones que el Señor nos da con generosidad a aquellos que más lo necesitan. Es allí donde se manifiesta el reino de Dios pero cuando la riqueza es el Señor de este mundo y el Señor de tu vida no puedes amar como Cristo quiere que tú ames no puedes servir como Cristo quiere que tú sirvas cuando los afectos y esos apegos afectivos son enfermizos nos hacen mucho daño y afectan también aquellas personas a las cuales deberíamos querer más por eso Cristo quiere darle el orden a tu vida por eso Cristo quiere ordenar todo en tu corazón los afectos las riquezas y el amor a ti mismo el amor a tu propio yo para que ese ego ya no se sirva a sí mismo sino que sirva para que el reino de Dios se manifieste en la tierra pidámosle hoy a Cristo que es humilde y sencillo de corazón que podamos saber administrar las riquezas que el Señor nos tiene en favor de los más necesitados que podamos ser generosos y desprendidos que podamos amar en libertad a nuestros seres queridos en esa libertad que Cristo quiere que les amemos y que podamos vivir en esa santa comunión de los hijos de Dios la santísima Virgen María por su santa intercesión ella que escuchó la palabra de Dios y la llevó a su corazón y lo guardaba todo allí podamos vivir este evangelio de hoy sirviendo a Cristo por medio de aquellos que más lo necesitan gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén amén